Este sábado, 11 de mayo, Francisco Martínez Neri, candidato a presidente municipal por el Partido Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, llevó a cabo una conferencia de prensa en el marco del proceso electoral 2024. En este sentido, Martínez Neri mencionó que han sido días intensos de campaña, donde ha recorrido las diferentes agencias y colonias de Oaxaca de Juárez. Muy intensos, mucho caminar, mucho platicar, mucho convencer, pero también mucho el conocer la ratificación que hace la gente acerca de la necesidad, y digo necesidad política, de votar por Morena. Además mencionó que la ciudadanía le ha expresado su respaldo y agradecimiento por la labor realizada al frente del municipio capitalino. También comentó que entre las principales problemáticas que le han mencionado, las y los capitalinos, está el tema del agua, la gentrificación, la falta de vialidades, la presencia de baches y la falta de seguridad. Finalmente hizo un llamado a la población para darle su voto de confianza este 2 de junio. Pido a la ciudadanía que salga a votar, es una obligación, además con ello aseguramos una tendencia hacia donde queremos que vayan las cosas. En el caso de Morena, nuestra prioridad es seguir con la transformación del país, agregó. Sí, bueno, el llamado es que en principio es una obligación el votar, que además con ello aseguramos una tendencia hacia donde queremos que vayan las cosas, y que en el caso de la tendencia Morena es precisamente seguir con una transformación del país, invitarles a que el día de la votación van a recibir 5 boletas, que todas las manejen con la marca Morena. Con información de Carolina Montalvo, Imágenes de Leonel Cerqueda, MVM Noticias.